Hola, bienvenidos a un café con la patria. Agradecimiento por su legado, es lo que se siente por estos días en la patria, tras el fallecimiento del 1 de noviembre de Nicolás Restrepo Escobar, quien fue su director gerente por 22 años. Después de una penosa enfermedad, a los 58 años, partió el hombre que estuvo al frente de esta casa editorial en su momento más duro, el asesinato de su subdirector, Orlando Sierra Hernández, en el dos litros. Pero también fue el capitán de este barco cuando se cumplió el centenario de existencia del periódico en el 2021, un hito que da fe de la trayectoria de este medio de comunicación y de su trascendencia en la historia de la región. Por eso, en esta ocasión, nos tomamos un café especial, en homenaje al doctor Nicolás, con el anhelo de que ya more en paz por la eternidad, y para darle las gracias por su aporte al buen periodismo, a la apertura de nuevos horizontes en este medio y al desarrollo de marizales y cafas. Directivos y colaboradores de la editorial La Patria definieron en breves palabras lo que significó Nicolás Restrepo como gerente para sus vidas y sus trabajos. Nos deja el doctor Nicolás un legado de liderazgo principalmente, de entender que en equipo todo se logra mejor, de darle oportunidades a cada uno de los trabajadores y potencializar todas sus habilidades, eso fue lo que nos enseñó y de lo que todos nos beneficiamos. Muchas enseñanzas, él era una gran persona, un gran jefe, un excelente ser humano. Nos enseñó y nos dejó como un legado en el tema de las artes gráficas, que es una industria en crecimiento, a la cual él le apostó todo su tiempo, todo su empeño. Nos deja un gran legado de responsabilidad, de respeto, de cariño. Creo que son las principales fortalezas y valores con los cuales lo recordaré. Una persona muy humana, él siempre nos inspiró a hacer las cosas bien hechas, a que trabajáramos con mucho entusiasmo, a que progresáramos como este periódico. El legado que nos deja es esa formalidad, esa humildad que él tenía con nosotros los operarios. Para él no había ninguna distinción. ¿Qué decir de qué nos deja Nicolás para nosotros aquí en el periódico? Lo primero es que seguir con una empresa en crecimiento, un periódico con un buen periodismo, que sea, como él lo decía, oportuno, pertinente, que sea fiscalizador, que sea que entretenga, que le dé una pluralidad de opiniones e incluyente, en fin, que sea una vitrina de oportunidades para la sociedad y de apoyo para el crecimiento de la región. Asimismo, periodistas de este centenario medio de comunicación hablaron del legado de Nicolás como el tercero de la familia Restrepo en la dirección de esta redacción. El doctor Nicolás no solamente fue una persona muy humana y con un alto liderazgo, sino que fue un gran profesional. Fue la persona que nos enseñó a hacer un periodismo equilibrado, a hacer un periodismo más social, un periodismo riguroso y a tener siempre presente que la pluralidad la debemos mantener en el periódico. Siempre estaba ahí dando la palmadita en el hombro para decir vamos adelante con el periódico. Fue un director gerente que nunca me limitó para escribir, que me permitió desarrollarme profesionalmente y que nunca me impidió hacer las cosas como las quería hacer. El hecho de que él siempre quisiera aceptar la información a las nuevas generaciones me pareció un interés muy genuino y muy visionario. Lo que más le estaco yo a él fue la confianza en sus equipos de trabajo. De igual manera, las redes sociales fueron el escenario propicio para lamentar el deceso de este líder y para expresar el profundo agradecimiento y respeto hacia el resto de postulio. Aunque fueron cientos de reacciones de gremios, entidades, líderes políticos y de opinión, entre otros, en este espacio optamos por rescatar algunos de los mensajes de periodistas que pasaron por esa redacción y que se manifestaron ante esa noticia. Entre ellos están Por su apertura para dinamizar y modernizar el periodismo en un medio de comunicación tradicional, por su apertura para recibir opiniones diversas, por su apoyo irrestricto al desarrollo social, por su sencillez y calidad humana para adaptar a sus compañeros de trabajo y por su brillantez para propender siempre por el crecimiento de esta gran empresa que es la patria. Lo mínimo que en un café podíamos hacer era este pequeño menado. Ya no volveremos a ver al doctor Nicolás Restrepo entre nosotros, pero su obra será intelectual. A su esposa Clemencia, a sus hijos Isabel y Juan José, a su mamá Elvira y a toda la familia Restrepo, un abrazo desde la redacción y el plantel general de empleados de la patria. Desde las grandes tragedias naturales, terremotos, deslizamientos, erupciones volcánicas o el registro de crímenes que acechan, hasta las gestas deportivas que llenan de emoción o las páginas llenas de imágenes alegres de los festivales culturales, festivales de teatro, ferias de la ciudad, todo tiene cabida en la patria. Siempre claro, con el objetivo de informar con verdad, con pluralismo, con claridad, con vocación de servicio y relevancia. Hasta siempre, director.